Muy buenas asesinos, continuamos aquí en la hermandad, después de haber salvado a Jesucristo de la crucifixión, es verdad, ¿eh? Y vamos a entrar por el tejado. Ya tengo la armadura de metal completa, todo el set. Para poder comprar la siguiente necesitaría terminar las búsquedas para, en este caso, el vendedor de armaduras y armas. Cosa que de momento llevo un poquito mal. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Claudia, los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad de hombre. Mario, padre y nuestro hermano estuvieron ante esta llama, luchando contra la oscuridad. Yo te ofrezco a ti esa vida. Abrázala. Tú y yo hemos estado en desacuerdo muchas veces. Nicolás, pero eres aquello que la orden necesita. Has liderado la lucha contra los templarios y reconstruido esta hermandad. Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde. Al frente de los asesinos. Ezio, auditore de Florencia. Desde ahora serás llamado el maestro. Guardián de nuestra orden y nuestros secretos. Perdón. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido. Y con tu espíritu. No, espera, eso era de otra cosa. Joder. ¿Por qué este cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio. Fui yo quien te trajo a Roma y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo. Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos. Pero no te diste cuenta. Maestro Maquiavelo, César ha regresado a Roma solo. Cabalga hacia el castillo de San Ángelo. Gracias. ¿Bien? La decisión es tuya, no mía. Nicolás, nunca dejes de decirme lo que piensas. ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y mátalos, maestro. Acaba lo que empezaste. Buen consejo. Algún día escribiré un libro sobre ti. Bien, pero que sea corto. Muy bien, pues... Claudia ya es oficialmente una asesina. Cosa que Ezio consiguió en el anterior juego, tras bastante, la verdad. No, 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 no. Bueno, de momento creo que tengo a todos los aprendices de asesino en algunas submisiones, así que... No voy a mandar ahora ninguno de momento. Y, por favor, espero que no muera ninguno, porque... Es que es un coñazo tener que sacar a uno, volver a subir de nivel. ¿Puedo aplicar las asesina de tantas actos? Por las barbas de Santa... Sí. No, no, no. Antes de la última de todas, completaré todas las memorias de Copérnico, las de la desaparición de Da Vinci, ¿vale? Antes del gran final. Y luego ya pasamos al Revelations, que tengo ganas, ¿eh? No sé. Al final acabas echando de menos una a otra y luego me iré a Assassin's Creed 3, a rememorar viejos tiempos. A ver, a ver si es verdad. Vale, a ver, las que llevo ahora son el peto laminado, es el set laminado. Y los de Susan Hofer, tengo que completar la búsqueda para la tienda. Bien, mierda. Una hacha barbada. Pues no es muy buena, la verdad. Y aquí tengo ya la de Agarromulo, que es la más buena. Seguro que ya habrá encontrado a... ¡Muere, bastardo! Por favor, déjame. Una buena elección. Ya están de vuelta. Eso es. Si no soy nadie, hombre, déjame pasar. ¡Alto! ¡Oh, en vuestros putos morros! Es que no te detecten. Venga, va. ¡No! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias. Este es el Zakaria, este tío es bueno, muy grande. ¡Uy, baló! ¡Quiero ver al Papa! Su excelencia le espera en lo alto del castillo, en sus aposentos. ¡Quitad de en medio! ¡Ay, mercenarios! Venga, eh, contigo no voy a conectar... ...el mismo error. Por aquí podré... ...¿Vamos a probar? Aunque no... ...no. Tendré que acercarme allí. Oh, gracias a Dios. Tendré que acercarme allí. Vamos a ir. 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 Este es mejor limpiar un poquito porque si no, en el momento en que estés trepando, como te vea alguno, va a tomar por saco. Y ahora tengo que ir ahí. Eso no son soldados, ¿no? Hostia, pues sí. ... Oip. ... ... ... ... Uy. ... ¡Gracias! Vamos a ver... Tío, como he hecho la iluminación, ¿no? ¡Spideration! ¡Spideration! Vale, 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 vale... Si mal no recuerda... Creo que podría lanzar dardos envenenados, pero... Vamos a hacer algo mucho más interesante que eso. Vamos a utilizar una distracción. De esa manera, cuando vengan se quedarán a un tiempo ahí. Y no me pillarán. ¡Hostia! Claro que otra cosa es que me pillé ese de ahí. Estos ya están aquí en el cadáver, ¿no? Estos ya están aquí en el cadáver, ¿no? ¡Ah! 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 Jesús bendito, pero si esto está testado de guardas... No lo entiendo. Ordené que trajeran más Cantarela la pasada noche. Lo lamento de veras, mi señora. El Papa se quedó con toda. ¿Dónde está el Papa? Tiene obviancia con César. ¡Qué raro! No me dijo que César había regresado. Esa mujer es un tormento. Prefería estar en las cuadras. Vaya vástagos tiene el Papa. ¡Ah! Eh... Vale. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. ¿Ahora no me ves? ¡Aquí! 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 Tiene... ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Aquí! 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 Y yo, tu reina. Eres mi hermana. Nada más. ¿Dónde está? ¿Tú no me amabas? ¿Dónde está el fruto? ¡Dímelo! ¡Habla! Una fruta al día. No mates a nadie. Duras palabras de... César, voy a entrar por esa ventana. ¡Quiero el fruto! Parece que después de acabar con la familia... ¿Te hago daño? De Ezio. ¡Dame el fruto! Rodrigo se ha tranquilizado... ¡Es mío! ¡No tuyo! Un poco. ¡Quiero el fruto! ¡Mierda! He ido derechito. ¿Te hago daño? ¡Dame el fruto! ¡Es mío! ¡No tuyo! ¡Quiero el fruto! Es que he ido derechito a por él, tío. Ni siquiera me he acordado de lo de él. ¡Dame el fruto! ¡Es mío! ¡No tuyo! ¡Quiero el fruto! ¡Corre! Desde ahí arriba hay una vista preciosa, por cierto. ¡Es mío! ¡No tuyo! ¡Quiero el fruto! ¡Oh! Que más da uno que dos, ¿no? ¡Te hago daño! ¡Dame el fruto! ¡Es mío! ¡No tuyo! ¡Quiero el fruto! En resumen, la primera vez que juguéis, jugad a vuestro rollo. ¡Dame el fruto! ¡Es mío! ¡No tuyo! ¡Quiero el fruto! ¡Buena decisión, hermanita! Requiesca del pache. Yo sé. Sé a dónde va ese bastardo. San Pedro. El pabellón del patio. Gracias. Todo el tema de ser papa y tal, pero aún así seguía siendo templario y seguía siendo quien mató a su familia, así que no sé si tengo que ir arriba o tengo que ir abajo. No, no, no. No, no, no. No, claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se le ha desgraciado Gracias por hacerme bajar ¿Ahora o nunca? Eres hombre muerto Ahí va ¿Qué pasa con ese virote? Pasa inadvertido para continuar, no jodas ¿Ah? ¿En serio? ¿Tú? ¿Buscabas esto? ¡Es tu fin, asesino! Mi espada cegará tu vida ¡Guardias! Wow ¿Alguno de los increíbles poderes del fruto? Joder No sé, te digo yo que no es mi tarde hoy Para los requisitos Para los requisitos Vamos a tener tu ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No jodas, estoy corriendo directamente hacia el cuartel, en serio. Que además todos los requisitos, vamos, rotos de lejos, eh. Primero que si no, no pierdas salud, ala. No mates a nadie, venga, el primero en la frente. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale. Uy, bueno, ya que estoy aquí. Fruto en mano. No puedo sumarle en pie, ¿no? A chains常 en esperto stationary tiene la rosa,lleno a una protesta sanita. Pero con una broma para varios caliosos he第一egalle de compras mas de la lazada AAA Otro en el estallon Si entonces esta念ano? Ahora te quiero aprovechar lo de mi No entiendo... Juro que intentaba acuchillarlo desde el fardo de Ena, pero... No puede ser. Estoy andando en círculos, por dios. O sea... Tres minutos y he llegado al mismo sitio. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Vámonos! 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 ¡Muere! Oye, tío. ¡Vámonos! 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 El reciente brote de sífilis que afecta a la población puede deberse a esta práctica! Pero... Esto no es normal, ¿no? ¡Ade el dios! Traigo buenas nuevas desplantes para el tratamiento de la ropa. Un método milagroso. Basado en la ingestión de grandes cantidades de cerveza. ¡Vámonos! 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 Buenas tardes. ¡Atención! ¡Vammonos! ¡Vamonos! ¡Vammonos! ¡Vammon! Rodrigo Borgia ha muerto. ¿Y César? Envenenado, pero v 매u. No debemos dejar que reúna los apoyos que le quedan. Estas semanas son vitales. Si me ayudáis, podré darle caja. Mi gente patrullará la ciudad, pero hace falta un ejército. Tenemos un... Uy, no me digas que esté ya al final. No, pero vamos, casi. Buen día. Buen día. Mi queleto llegará pronto con mis ejércitos, y veréis cuán rápido los asesinos caen. Sigue engañándote, César. ¡Guardias! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¿Y estos dos? Un cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él. Ah, bien. Todavía queda un poquito. Pero tío, pero... Bueno, pues nada. Continuamos. ¡No! Dejadme en paz. Aquí tampoco hay criterio para la sincronización al cien por cien. Y esto está tranquilo. Demasiado tranquilo. ¡No! ¡Doctora! ¡Ups! ¡Ups! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Volváis a perderos! ¡Eh! Este que se... Este se quieto, joder. ¡Vos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Va! Eh, me cago en... No sé aún se me escapa el de agresión ¡Estás acabado! ¡Uy! ¡Uníos a mí y recuperaré ropa! Hemos decidido elegir a Della Rovere para el papado Lo siento Pero yo pagué por tu nombramiento Roma no es la misma que antaño El dinero de los Borgia está manchado ¡Lamentaréis esta decisión! ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre Pero cuando le necesitas, se vuelve contra ti ¡Guardias! Ahí está Hola, la madre que... It ain't que un ¡Uy! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ugh! ¡ sono! ¡It's악! ¡Suscríbete! ¿No te jodas, no? Que tengo que meterlo... ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Genial No, tío, otra vez, no, por favor Sí, otra vez, sí Venga, otra oleadita, eh Ah, pues bien, qué bien Han ido derechitos los caballos que han traído los asesinos Genial No, 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 no No sé, creo que se lo van a cargar, pero... No vayas, no vayas que te van a matar Venga, eh Oigo Bueno, es un poquito rancio así, ¿no? Ahí sí, más usando el fruto, no sé Mis hombres dicen que César ha apostado a sus mejores soldados Frente a la puerta principal de Roma Reúne a los asesinos Los enfrentaremos a él No, tío Vamos a hacer un capítulo al final de hora y media, tío Bueno Vamos a hacerlo rápido ¿Será un religioso? Toda Italia quedará unida Y vosotros gobernaréis junto a mí ¿Vienes a ver mi triunfo? Mi queleto y el ejército vendrán enseguida Pero tú habrás muerto antes de eso ¡Juntos por la victoria! ¡Victoria para los asesinos! ¡Juntos! ¡Juntos! ¿No me fallarán? ¡Juntos por la victoria! ¡Juntos. ¡Juntos por la victoria! ¡Juntos por la victoria! No, no, no. Joder, gracias. Gracias. No jodas a ese, ¿no? Se lo va a cargar, tío. Se va a cargar a mi mismo para asesinar. Se lo ha cargado, tío. Se lo ha cargado. Me cago en la hostia. Se ha cargado el Zacaría. No te merecías este Zacaría. Pero está vivo, ¿no? A ver si lleva el del médico, joder. Te pon las armas, César Borgia. Las tropas de miqueleto se están concentrando. Tomaremos de nuevo mi ciudad, de una vez por todas. Esta ciudad ya no te pertenece. Por orden del Papa Julio II quedas arrestado, César Borgia. Por los delitos de asesinato, traición e infestos. No, 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 esto no acaba así. Ninguna cadena me retendrá. Yo no moriré a manos de los hombres. Fue la forma en que lo dijo. Ninguna cadena me retendrá. Si tanto te preocupa, hay un modo de averiguarlo. No, es demasiado poderoso. Debe quedar fuera del alcance del hombre. Qué lástima. Es conter una obra maestra donde no pueda verse. Pero... ¿Y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme. César tenía razón. Debo marcharme. ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar. Con o sin mí. ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol. Ten, un regalo. Si es un adiós, guárdate el dinero. No lo quiero. Nos volveremos a ver. Tienes mi palabra. Buena fortuna, mi querido amigo. Y acepta el dinero. Con tu escaso peculio, lo necesitarás. Mi patrón está arrestado, es cierto. Bien, perfecto. Todos los caminos llevan a... Vale, pues cortamos ahora. Y el final... No. ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario y Vitor, me trajo. ¡Prepedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! ¡Muera! Nos vemos. ¡Muera! 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 Nos vemos. ¡Gracias!